textos. La parte de los componentes de traducción, perdón, de localización, es lo que mencionaba, por ejemplo, que configura un teclado en español latinoamericano, en español de España, Estados Unidos, etcétera. Y la parte de traducción de textos, como tal ya consiste en la traducción de las plantillas, en la traducción de páginas web, etcétera. Bueno, aquí a modo de presentación, que es lo que mencionaba, del equipo de localización en español de Debian, pongo algunos recursos. Lo que tenemos es la página web. En la página web manejamos distintos proyectos, entonces es como el enlace general a todo lo que estamos haciendo, a las estadísticas, al robot de coordinación, etcétera. Como la gran mayoría de proyectos en Debian, todo lo manejamos a través de una lista de correo, Debian, John LDSN, John Spanish, arroba lists.debian.org. También tenemos unas normas de traducción. Ahí el tema de las normas de traducción consiste como en consensar los diferentes tipos de español, o sea, español de España, español de México, por ejemplo, cómo referirse al usuario, nos referimos de usted. Ese tipo de normas es para que manejemos un español como único. Tenemos un wiki un poco abandonado, pero por ejemplo ahí tenemos logs de conferencias, VIRC y demás. un canal de chat en el servidor OFTC, Debian LDSN Spanish. Y bueno, el coordinador actual del equipo es Javier Fernández Sanguino Peña, digo ya, la mayoría lo conocerá, lleva mucho tiempo, traductor de… él es de España. Y bueno, un poco de qué nos motiva a traducir al español, conocer un poco nuestro idioma. El español es el segundo idioma más hablado en el mundo por el número de personas que lo tienen como lengua materna. El único idioma, bueno, el que está en primer lugar, pues es el chino mandarín, si lo vemos en esas estadísticas. Estamos hablando de 400 millones de personas. Lo hablan como primera y segunda lengua materna ya 450 millones de personas. Y supera los 500 millones si contamos a quienes lo han aprendido como lengua extranjera, ¿no? Como comentaban en la DEVCONF, que hay un profesor de español, entonces pues ahí vamos sumando, ¿no?, personas. Y también otro dato interesante es que el español es el segundo idioma más estudiado en el mundo después del inglés. Entonces, si tomamos estos tres factores, nos damos cuenta de la motivación que implica traducir a Debian por el amplio abanico de usuarios a los que podemos llegar, distintos países y demás. ¿Qué significa traducir Debian? Bueno, dentro de los alcances, son muchísimas cosas. Lo primordial es traducir el instalador de Debian. Cualquier usuario que ya por fin esté convencido y quiera usar Debian, lo va a instalar. Entonces, lo primordial es traducir el instalador de Debian. Otra es las plantillas DEVCONF, son las plantillas de configuración de los programas. Cuando ustedes instalan un programa, les aparecen unos cuadritos de configuración preguntándoles dónde, si quieres que active tal servicio al arrancar el sistema o si quieres configurar una base de datos para tal aplicación, etcétera. Esas son las plantillas DEVCONF. La documentación, bueno, en Debian.org, diagonal doc, es toda la documentación que se tiene desde referencia, no sé, preguntas frecuentes, la Debian policy, las directrices de software libre, etcétera. El sitio web, también el sitio web es la ventana con la que un usuario conoce Debian. Entonces, es importante que cuando entre Debian.org y vaya navegando a través del sitio, sea algo que conoce, con lo que se siente naturalmente familiar y por eso también hay que traducir el sitio web. Las páginas de manual, bueno, como saben, cualquier aplicación en Debian debe de tener un manual. El comando MAN y la aplicación también se traducen, tanto MAN e INFO. Las descripciones de los paquetes, cuando ven a través de la página de Packages Debian.org o si le dan un APT Cache Show o Aptitude Show, etcétera, van a buscar la descripción del paquete. O sea, en pocas palabras, qué hace el paquete, para qué sirve, etcétera. Entonces, también es otra, las descripciones de los paquetes, es otro recurso que traducimos. Las noticias del proyecto Debian, es un boletín que se publica cada dos semanas. Entonces, tratamos de sacarlo a la margen que los otros idiomas. Entonces, ahí es importante porque, por ejemplo, comunicamos eventos, comunicamos qué está haciendo los desarrolladores, cómo se está manejando la comunidad, etcétera. Los avisos de seguridad, también los traducimos. Bueno, ahorita no estoy tan familiarizado si la publicación en pruebas tiene avisos de seguridad, pero bueno, de la publicación estable, que es de suma importancia. Para nosotros la traducimos, todos los avisos que se encuentran fallos de seguridad y se mandan las correcciones, es importante traducirlas para que el usuario vea por qué tiene que actualizar un paquete y en su caso, si tiene que tomar alguna medida adicional. Otro proyecto en el que estamos colaborando es la traducción del libro de Debian Administrators Handbook de Rafael Herzog y Roland Mas. Este libro fue liberado recientemente bajo licencia, bueno, bajo dos licencias, pero al final es libre, se tienen las fuentes, entonces por eso estamos colaborando en la traducción del libro. Traducción de programas, bueno, la idea es que los programas se traduzcan directo con el desarrollador original, pero bueno, hay ciertos programas, por ejemplo, no sé, APT o DPKG, etcétera, que son propios de Debian, que traducimos también en el proyecto. Y bueno, varias cosas más, el proyecto Debian Edu, etcétera. Aquí pongo cuatro recomendaciones de cómo comenzar a colaborar en la traducción al español del proyecto Debian. Y bueno, lo que les comentaba, no tenemos unas normas de traducción, las normas de traducción nos sirven para, por ejemplo, muchos términos que generaban duda, ya se encuentran en un glosario, ahí en esa página, entonces ya es más fácil no levantar polémicas, que si fichero, que si archivo, etcétera. Aparte vienen las normas, por ejemplo, lo que les comentaba, cómo dirigirse al lector, de usted, cómo, por ejemplo, los signos de puntuación, en vez de comillas, cómo reemplazarlas, etcétera. Otro enlace que es también de interés, como en el equipo todo lo manejamos vía correo electrónico, tenemos unas pseudo-URLs, que en un momento les voy a mostrar, y para ello tenemos un robot de coordinación. Entonces, cuando alguien va trabajando en alguna traducción, va enviando su intención de traducción, va enviando la revisión a la traducción, el aviso de, es la última oportunidad para que envíen comentarios, lo envía al BTS, etcétera. Entonces, para poder coordinarnos y no chocar de, yo estaba trabajando en una traducción, pero alguien más ya empezó a trabajarla y estamos duplicando esfuerzos, por eso se utiliza un robot de coordinación. Bueno, el tercer paso es suscribirse a la lista de correo y enviar un mensaje, presentarse, hola, soy tal, me interesa colaborar, ya leí estos documentos, y sé en qué empezar. Yo recomiendo, por ejemplo, para empezar a colaborar en la traducción de plantillas, etcétera, para conocer cómo es el tipo de archivos que se utilizan. Yo recomiendo empezar por la parte de las revisiones. O sea, otros traductores van a enviar a revisión y cualquier persona puede tomar esa traducción, revisarla y decir, oye, aquí me parece que debiste usar este término o no queda tan claro esta frase, etcétera. Entonces, ayuda mucho, es un trabajo muy valorado, la parte de las revisiones, correcciones, sugerencias, y eso sería como, bueno, desde mi punto de vista, la parte de cómo empezar, la sugerencia que podría decir. Cualquier duda, ya a partir de esto, o sea, ya leyendo estas dos referencias, cualquier duda, para eso está la lista de correo. O sea, ahí no, 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 a lo mejor en la parte de desarrollo, es como un poco más de, ching, cómo voy a preguntar cómo se empaqueta esto, ¿no? Y impone un poco más. En la parte de traducción, bueno, hasta eso no hemos tenido ese tipo de problemas, entonces está totalmente abierto para preguntar por qué elegiste decirlo de esta forma en vez de esta otra, o la verdad no tengo ni idea de cómo traducir esta frase, etcétera, y bueno, hay los miembros del equipo que estamos activamente participando, ya podremos debatir o guiar o algo y encontrar una solución juntos, ¿no? Lo que les comentaba del proceso de traducción, para cualquier proyecto de traducción, llámese documentación, llámese plantillas, instalador, lo que sea, utilizamos el robot de coordinación, y el flujo en el robot de coordinación, bueno, comienza enviando el interés por traducir algo. Ahí, digamos, a lo mejor podríamos contar antes, validar que lo que queremos traducir, no lo esté ya traduciendo alguien más, o haya enviado su interés. Una vez validado, entonces enviamos nuestro interés, mediante una pseudo URL, se llama ITT, que es la intención de traducción, más adelante las explico. Bueno, en ese momento, ya digamos como que ese traductor ya tiene asignado dicho proyecto, entonces empieza él a trabajar en la traducción, una vez que tiene, digamos, la versión final, la manda revisión para los demás traductores. Este proceso se sugiere, más o menos esperar unos 3, 4 días, para que contestemos, así de, ya la revisé, no tengo comentarios, o no sé, aquí sugiero decirlo de tal manera, porque no es tan claro, etcétera. En base a esas sugerencias, en base a esa revisión, el traductor implementa lo que considere apropiado en el archivo, digo, no, no es necesario aceptar todo, por eso está abierto al diálogo. Y una vez que ya tiene, digo, este proceso se podría hasta repetir dos veces, ¿no? La parte de envío a revisión, entonces, una vez que ya tiene la versión aceptada ya con las sugerencias del resto del equipo, envía la última oportunidad de revisión. Esta, de misma forma, se espera que cuando la mande, deje pasar 3, 4 días, bueno, excepto cuando hay, como, por ejemplo, estabilización de la publicación, y recibimos correos de Cristian de que tiene que estar en dos días, etcétera. Ahí trabajamos en marchas forzadas, pero el chiste es esperar 3, 4 días, más o menos, para en esta última oportunidad de revisión. Y, bueno, ya en su caso, el traductor envía al sistema correspondiente para que se incluya en Debian. Ya sea al sistema, por ejemplo, las páginas web manejan un control de versiones que se suban a CBS para que se actualice la próxima vez que corra y se refleje el cambio, ya sea al sistema de fallos para que, por ejemplo, el empaquetador, el encargado de una aplicación, incluya esa traducción en su próxima versión, etcétera. Bueno, lo que les comentaba de las pseudo-URLs con las que trabaja el robot de coordinación, aquí está el listado de las mismas, y TT en el flujo es cuando me asigno a esta traducción, o sea, yo voy a trabajar en este proyecto y en ese sentido ya nadie va a duplicar esfuerzos en empezar a trabajar en algo que ya está trabajando otra persona. RFR es solicitar al equipo de traductores una revisión para que envíen sus comentarios, sugerencias y también es muy importante en caso de haberla revisado y no tener comentarios, decir, la he revisado y no tengo comentarios. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de traducciones muy grandes, o sea, que va a llevar tiempo, una vez que envía la solicitud de revisión, quien quiera revisarla a lo mejor no va a ser de inmediato, entonces para digamos frenar un poco que el traductor vaya a enviar a la última oportunidad para enviar comentarios, etcétera, el traductor que va a revisar puede enviar el ITR, que es una intención de revisión, con eso está, bueno, el traductor original sabe que alguien está revisando y mantiene detenida esa revisión en el flujo. LCFC, que es la última oportunidad para enviar comentarios, como les decía, una vez que ya se implementan las sugerencias de la revisión y ya se considera que está la traducción en forma como para incluirla en Debian, entonces envía esta última pseudo URL, penúltima, perdón, y, bueno, dejando igual pasar tres, cuatro días, en este caso, por ejemplo, es opcional del DBTS, porque ese funciona para paquetes y se manda, pero por ejemplo en el sistema web, ahí no funciona así, sino es a través de control de versiones de CBS, entonces, si se manda, por ejemplo, plantillas al sistema de fallos, lo que va a hacer es el robot de coordinación automáticamente va a estar monitoreando el fallo y una vez que se cierre, ya automáticamente ya va a mandar el don, que sería la última, pero eso ya lo hace el sistema. En el caso de las páginas web, ahí lo que se hace es pedirle a alguien de los traductores que tiene acceso al control de versiones, que una vez que ya está el LCFC, que le incluyan para que aparezca en la próxima publicación de la página, más o menos cuatro o cinco horas ya se refleja el cambio. Y bueno, las metas que tenemos ahorita a corto plazo, corto-mediano plazo en las que estamos trabajando es para la siguiente publicación estable, que va a ser WISI, contar con un 100% de la traducción de plantillas al español, de las plantillas Depcom, las de configuración de las aplicaciones. Ahí, bueno, considero que vamos bien, vamos como en un 98%. Entonces, ahí, bueno, también lo que nos hace un poco falta de ayuda es apoyo de desarrolladores para que nos ayuden a incluir estas traducciones y que no quede la traducción y no se incluya en la publicación estable. Entonces, bueno, esa es una de las metas. La otra meta, como les comentaba, el instalador de Debian es el que consideramos primordial porque es el, contra lo primero que se va a enfrentar el usuario. Si, digamos, no puede instalar Debian, no lo va a usar, o sea, no va a colaborar, no nada. Entonces, en el instalador de Debian se cuentan con seis niveles de acuerdo al tipo de mensaje. Entre nivel, por ejemplo, el nivel uno son los mensajes que a todos nos van a salir. Nivel seis, ya son como ya configuraciones opcionales, a lo mejor no tomamos ese camino, por ejemplo, el instalador para Debian en Windows o cosas así. Y, bueno, es hasta el momento ya tenemos el 100% de traducción. Cada vez que cambie pues estamos actualizando, pero esa a la fecha está en el 100%. Otro de los proyectos que sí acaba de empezar y es una meta un poco ambiciosa, es la traducción completa del libro que les comentaba de Rafael Herzog y Rolando Más. Queremos la traducción completa antes de finalizar el año. No sabemos si vamos a hacer el primer idioma, bueno, el tercer idioma que lo ha traducido, porque, bueno, originalmente era en francés, la publicación que liberaron fue al inglés. Bueno, hay un gran interés de los traductores por este proyecto, entonces, la meta que nos pusimos es a finalizar el año, contar con una traducción, pero con una traducción de calidad en ese libro. Y, bueno, otra de las metas es lograr cerrar el año de aquí en adelante con la parte de traducción de las noticias del proyecto del proyecto Debian, que les comentaba, se publica cada dos semanas, de forma tal que al momento que salga la publicación original en inglés, en ese momento se esté liberando la publicación en español. Esas son, bueno, las cuatro metas que tenemos. Son un poco ambiciosas actualmente en el equipo, estamos trabajando bastante en eso y, bueno, es la idea de presentarles el estado en el que se encuentra el equipo para fomentar la colaboración en él. Bueno, ya por último me quedo con una frase que había comentado Luciano Bello en una Depcom, que era la parte de si vas a traducir, si ya de por sí vas a leer algo en inglés, o sea, si te vas a tener que chutar la documentación, para entender cómo funciona algo, o si vas a tener que leer la página man, o buscar en alguna página web, pues ya mejor de una vez traducirla, o sea, invertir un poco más de tiempo, traducirla y de esa forma pues ganamos todos porque el siguiente ya la va a poder leer en su idioma, le va a ser más fácil, etcétera. por mi parte sería todo y bueno, aquí dejo la parte de preguntas para colaborar o sugerencias, etcétera. Hola, buenas noches, una pregunta, ¿existe algún plan de empezar la traducción a un español más neutro? Porque existen traducciones que son más al español de España, castellano, pero tomemos en cuenta también de que habemos usuarios que no estamos allá y que muchas palabras o cuestiones en las traducciones no pueden tener mucho sentido para los usuarios de este lado del mundo. Mira, existen y han existido muchos intentos, el problema como ves es hay tanto que traducir que cuando salen esos intentos por traducir al español de Argentina, al español de México, al español de España, etcétera, esos proyectos se terminan automáticamente muriendo porque son dos o tres personas las que hacen eso. Ahora, la parte de por qué está en español de España, por qué se nota más esa influencia, es porque las personas que han colaborado más son de España. Sin embargo, actualmente hay un poco de cambio en ese sentido porque bueno, desconozco la razón, sería, me gustaría tratarlo un poco en esta con las personas de España, se están alejando un poco, a mi parecer se están alejando un poco de la traducción, está empezando a haber más colaboración de países de Hispanoamérica, entonces, en ese sentido, por ejemplo, cada traductor no está obligado a traducir un término al español de España, o sea, tú eres el encargado de tu traducción y debes de seguir los términos, o sea, no es una traducción es-es, es una traducción es-genérica, tratamos de hacerla neutra, porque al final el mensaje que queremos dar al usuario es para cualquiera, no podemos decir algo, ahí se aceptan totalmente las correcciones, si usas un término ambiguo para decir algo que en un país significa otra cosa, porque estamos hablando de lo que va a ser el usuario en el sistema, entonces sería contraproducente. Buenas tardes, nada más quería preguntarte que vos dijiste que cuando se realizan las traducciones de repente ustedes hacen las traducciones pero los desarrolladores la dejan por fuera y quería saber más que todo cuál era el verdadero problema de por qué no se estaban sincronizando bien esas traducciones. Buena pregunta, o sea, en el fondo no lo sé, ¿qué lleva un desarrollador? Puede ser los tiempos de publicación de estabilización de la versión, digo, comienza un, le llamamos estabilización pero bueno, un freeze de la versión, al principio es flexible, se va volviendo un poco más rígido con el paso del tiempo para aceptar paquetes, o sea, necesitas autorización ya del equipo de publicación para poder meter un cambio en el paquete entonces eso puede desmotivar tal vez a los usuarios, perdón, a los desarrolladores. Sin embargo, ahí, bueno, una noticia muy buena es la parte de los NMUs. El NMU, Non-Maintainer of Load, significa que un desarrollador puede hacer, puede introducir un cambio en un paquete del que no está encargado, digo, hay ciertos procedimientos y demás, pero afortunadamente se ha visto un cambio en eso, digo, Cristian es un ejemplo, David, etcétera, que nos apoyan a meter esas traducciones cuando a veces el encargado dice, no, tengo otras prioridades, tengo otros paquetes que atender, tengo errores, por ejemplo, críticos que atender en vez de meter una traducción, etcétera. Sorry, I will speak in English and just arrive to understand what you're saying. I wanted to add something about your question, from what I understood, you were talking about whether it's better to have different efforts for translating in different variations of Spanish, have a Spanish Argentinian, Spanish, Spanish, Spanish from Spain, etcétera, etcétera. So, my advice would be don't do that, don't ever do that, because as I think you answered, it will be, it will split the efforts, you will lose some resources, and at the end these translations will not be maintained. From what I know of your language, of Spanish, very few, but enough to understand that there are no such variations between the Spanish you speak in Latin America, the Spanish that's spoken in France, sorry, in Spain, so you can find compromises on things. So, I don't want to speak for you guys, but don't split translation themes. The only one people who do that are the Portuguese people, but mostly because Portuguese and Brazilian Portuguese are indeed two different languages. They have the same name, but there are enough difference. From what I know, it's not the same for Spanish. So, for the very few words you don't agree with, the people from Spain find compromises and you can live with that, I think. Alie Elmas, if you want to ask a question. Well, I just would like to invite you to who are interested in participating in the team of international internationalization of Debian in Spanish. It's a good way to collaborate. Localization. Well, the two. And internationalization. And, well, then, the steps that has described Fernando, it's the way in how they can proceed. And, well, it's a great help that needs in the project Debian. And, well, well, thank you Thank you, Thank you.